Bueno, pues hola a todos, soy Yo277 y estamos en un nuevo video de... bueno, de un gameplay, de un juego que se llama Un Besión Infernal. Un juego bastante chulo en el que tenemos que hacer travesuras a nuestro vecino, o sea, se ve perfectamente en esta foto que hay que hacer, ¿no? Obvio que esto no lo vamos a hacer, porque... o sea... Lo que antes, cuando yo lo jugaba, no, no, no estaba eso, así. Acerca mi idea, ya se acaba de una nueva versión, que se pase eso. La... no, 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 tío, no vi cómo era la... 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 tigno. Bueno, a ver, tenemos que ir agarrando objetos, objetos, así, pim, pam. Uy, cómo se movía. Vale, 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 vale. Tengo que ir agarrando objetos, por ejemplo, meternos en el... en el armario para el del vecino Infernal. Y ahora va a venir a la... a la mina esta, que no sé... Si tiene una obsesión... por una chica o algo. Pero la va a venir... Vale, contraria. Bueno, chaval, cómo saca la lengua. Otro coñé. Bueno, ya saben, si ven... Un tío que saca la lengua... Si eres mujer... Y ves un tío que saca la lengua... Vete, vete. Vete, vete, pero picando. Vale, vale, no sé por dónde va. Está mirando a tele el tío. Voy a aprovechar para agarrar cosas de la verdadera. Nada más. Vale. Imagina que... Uy, uy, uy. Dale que va a ir a la chica. Hijo de po... Vale, pero con el teléfono... Por... Con el teléfono... ¡Dios mío! Con el televisor pueden interactuar. Así que esto lo hacemos así. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! Madre mía, no, no. Madre mía, ¿no? Le hemos quitado la señal del televisor. ¡Joder! ¡Qué cagazo! Vale, y esto como es pegamento, no? Imagina por qué... Vale, pegamento. Un huevo. Huevo. En el microondas, no sé. Pero en el microondas. Vale. Y no se da cuenta... ¡Uy, perro, correo! ¡Oh! Se han dado cuenta el tío. Bueno, ponemos esto aquí... Y... A esperar. Yo creo que me acuerdo que había una... Una cámara para el vecino. ¡Ahí está! Ah, no, puse en pausa. Tío. ¡Qué jodazo! ¡Qué jodazo! Vale, tres jugarretas o travesuras de cuatro. A ver, se va a sentar el tío. Se va a tirar un pedo. Se va a tirar un pedo. ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? No, terminamos, ¿no? Justamente. Sí. Vale. Y bueno, gracias por mirar la obra y... Niño, 27% de audiencia. Madre mía, niño. Bueno, acá que decía... No necesita encontrar todas las jugarretas en un episodio para completarlo. No, vale. El vecino va a lo ruidoso. ¿De qué lees ahora? Pues, para el que no alcanzó a leer o algo. El vecino puede llegar a ser un verdadero dolor de muelas. El tiempo lo acabará demostrando. Verle sentado tranquilamente en su sofá es algo bastante raro. Pero todos sabemos que la excepción confirma la regla. A lo mejor, es el único motivo que tienen para estar tan tranquilo. Es poder controlar todo mejor. ¿A poco eso no le gusta un pelo? Y decide visitar a su vecino. Vale. Bueno, ahora televisión. Estad atento a los dos pensamientos del vecino. Te mostrarán hacia dónde va a ir. Ya sí, tío. Ya sí. Lo viene en el primer episodio. Ya temprada uno. El vecino es nuestro teleadicto favorito. Es domingo por la tarde. Lo que significa que el vecino estará probablemente repantigado viendo la televisión. Disfrutando de la cervecita o cervecitas de rigor. ¿Qué tiene que ver en qué cambia de la cervecita con la cervecita de rigor? No entiendo. De tanto en tanto... Tú, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo de tanto en tanto? Se arrastra a la... Ah, vale. Se arrastra a la nevera para llenársela. ¿Cómo narices va a poder Paco hacerle jugarretas? Bueno, jugarretas, ¿sabes? Dios mío. Cada cosa a su tiempo, piensa Paco, mientras se cuela en la casa del vecino. Chico, que la casa del vecino no tiene trabajo o algo, tío. O sea, le pueden venir a robar perfectamente. Guarda la televisión. Guarda, me terminamos la temporada uno. Guarda. Está presentado por el canal de un perro que no va a alcanzar a leer. ¡Hora de televisión! Vale. ¿Lo ves? Lo único que tiene es el correo. El correo, no entiendo. Yo prefiero que me vean en el correo a que me... Vale, esto me imagino que será para esto. A que me entren a robar, tío. O sea... No sé para dónde va ahora. Uh, se va a agarrar la cerveza. Vale. ¿Entramos? No, yo creo que después porque me miren lo del piso que va. Primero hay que prestar atención, ¿sabes? O sea... Vale. ¿Eso qué son? Uh, la estante. ¿Sabes lo que eso significa, no? Vamos a dejarle un rato más el tío, ¿sabes? ¿Por qué? Vale. Si no, 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 no. No termina rápido. Me hubieras dicho que me cago en. Me cago en. Me cago en. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, Paco. Me cago. Bueno, lo esperamos al vecino. Me cago en que estoy diciendo... ¿Cómo soy de...? Ah, vale, 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 vale. No agarra el jabón. Me cago en. Me olvidé de poner... Vale, rápido. De pisa, de pisa, de pisa. Corre, tío. Corre, 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 corre. Por el amor de tu vida. Paco, Paco. Te lo estás jugando, Paco. A niveles insospechados. Uy, tonto. Uy. Vale, vamos por aquí arriba. ¿A poco va? Sí, 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 sí. Se está cagando. Se está cagando el pobre. Miren, miren. Vení como me toca el culo. Vale. Tampo de mentir. Te hace cagar, te hace cagar. No hay papel higiénico, tío. O sea, no hay papel higiénico. Vamos, llegamos. Paco. Prisa, 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 prisa. No, 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 no. Me estoy poniendo ahí. Vale, por abajo. Vale. Vale. Y ahora, a esperar. No sé si va a ir al baño vuelta. No, no creo. Tío, tío, estoy escuchando la noticia. Ah, el televisor, ¿no? Sí. Me agarro el posto. Siempre me lo hizo. Me olvido del vaso de agua, tío. O sea, no sé por qué me olvido del vaso de agua. Vale. Te juro que si alguien me llega así, no sé por qué me va a dar una calentura. Mira, 97% de vuelta. Vale. Quedan una, dos, tres, cuatro. En la introducción había... Que no la hice, porque como ya lo habéis jugado al juego este... Bueno, acá te voy a explicar cómo hay que hacer, viste. O sea... Veo que si es estos cuatro episodios, creo, de blo... ¡No! Ah, salimos, 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 salimos. ¿Por qué no juegas acá más? ¿Por qué no? Que... ¡Oh! Está abierto esto. Voy a darme, no. Sí, sí, sí. Creo que cuando termina estos cuatro episodios, te bloquea la temporada 2. Y cuando completas uno o dos episodios de la temporada 2, te salta la temporada 3. Pero bueno. Aquí voy a dejar el gameplay. Espero que os haya gustado. Si se puede, en otra oportunidad voy a seguir grabando un vecino infernal. Con este, este, este y este. Y de lo que queremos la temporada 2, seguiremos. Pero el caso es que hoy... Esta vez la vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Seguirle a like, se agradece. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.